Saludos. ¿Cómo estáis? ¿Cómo están? Seguimos con la historia de Mucha Gomba 11. Mientras pase el video, voy a ver... Voy a ir compartiendo todo en las redes sociales. Sí, en las redes sociales como dicen en Netflix, para no derechos de autor. Vamos a ver si se está viendo bien. No creo así. Entre Ninja Mime y Lady Liberty, tenemos toda la fuerza. Nos vamos a ir. Ok, también es automático. Ok, compartirlo. Vamos a ir. Vamos a ir. No hay problema. ¡Nada hagan! ¡Muy bien! ¡Que vidas! ¡Cajaja! Y al final... ¡Gracias! 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 No, 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 no. Hasashi. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, sí, yo me acuerdo que tú me dijiste. Esto está bien, felicidades. Cuida esta vaina para que te adores tus 20 años. ¡Ah! ¡Pobre alguien! ¡Eso era! ¡Ehh! 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 No sé, es que su sangre es como dulce, señor. Porque ella tiene algo de malvada. Gracias por levantar las manos. Medium light can show fire. Hay que disfrutar de lo bueno también. ¿Dónde están llevándolo? ¡A la conciencia! ¡A la conciencia! ¡A la conciencia! ¡Nos vamos a atacar ahora! ¡Nos vamos a atacar a Barak a la conciencia por tomar la ofensiva! ¡Eso es lo que es! ¡A la conciencia de Shao Kahn juntos! Los Tarkatans no le darán una audiencia. Su instinto será atacar. No mencionar Jade. El primer hijo que viene, va a ser una pelea 1 vs 1. ¡Tengo una idea! ¡Uff! ¡La filo! Ajá, porque ahora yo estoy para esta historia. Además yo soy muy malo aquí. Pero a mí no me importa el que sea como soy yo, de hecho. ¡A la conciencia de Shao Kahn! ¡A la conciencia de Shao Kahn! Vamos a acertar con su defensa contra El Kotel. Todos estos años, su hijo de~~~~ ...Loy y formosa y una honra de la Haaja. Ahora abrió budgets de los JEN esimerkientes сами. Después tienes que averber hypothesis que estás no mejor que nosotros además? Ella es del Xiaokan. No te metas. No te metas. Tu no vas a ver a nadie, Lou Kan. Ahí es que Treasury tiene shao Kahn. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Y ya tú terminaste la historia, la misma! ¡Venga! ¿Cómo te atreves a ligarte a mi marido? Vamos a ver, yo nunca sabía que están en los juegos viejos. You betrayed your father, Kitana. I was Shao Kahn's daughter by conquest. He stole a Dini from its rightful ruler, the father I never knew. Because your people and your bloodline were weak. ¡Que esta frica! Y ahora te voy a enseñar a quien es la madre. ¡Déjame prender a jugar! Inutile. ¡Abánico! ¡Oh! ¡Abanicazo! Esto es más que hace calor. Maldita fea. Pero bueno, dale molino, tira yo. Estúpida. A venir con Ayutsu. Estúpida. ¡Ah! ¡Uh! Pégate, es inútil. No seas un maldita combo con Kitana. Búscate tu propia sangre. Tonta, eso sí lo hice yo. Remolino no Jutsu de aire. No seas un maldita combo. 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 Tiene más poder que conquistar, Scarlet. No seas un maldita combo. No seas un maldita combo. Jade, ¿estás bien? Tenemos que encontrar a Baraka rápidamente para salvar a Kotal. Baraka no nos acompañe. Kotal se odia que a los Tarkatan se acuerde. Si no me hubiera que le deten, Kotal les hubiera ejecutado. No seas un maldita combo. ¡Sí! ¡Kotal se acuerde! ¡No hay más Tarkatans que necesitan morir! ¡Kotal Khotan ataca a todos los Tarkatans! En la nueva era, Shao Kahn va a regalar. ¿Qué? Bendita Baraja. Te estoy ofreciendo la paz. Te digo, el abanico triple. Tonto, no. ¡Toma a tu primo! ¡Mi mano! ¿Qué es eso en la barbilla? 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 Te... te aproveches porque no sé jugar. ¡No! 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 Un molino no jutsu! ¡No! 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 ¡Escúchame, Baraka! ¡Escúchame, Baraka! ¡Escúchame, Baraka! ¡Yo hablo con la verdad! ¡No hablas cartas! ¡Jade, Liu Kang, Kung Lao! ¡Stand down! ¡Bien, Narcomat Traka! ¡No! ¡Speak! ¡You've earned the chance! Shao Kahn has pitted out world's peoples against one another for millennia. And for what? The honor of dying in his wars? We must fight for each other, Baraka. Not with each other. Kotal wants us dead. He said as much to my face. Aid us. And I'll make sure you sit at Kotal's table. Which do you prefer, Baraka? To be Shao Kahn's slave? Or Kotal Kahn's trusted ally? No one has ever made Tarkot and Sadanova. But these are your words, not his. Help me save Kotal Kahn. We'll ask him together. He offers less, I'll slit his throat. If he offers less, Baraka, I'll help you. What's happening? You've used Nola's hands to stop for too long at his pretenders. But I will accept and I'll save you from his mercy. You've already killed the Empire. All realms will tremble before me. Outworld will again be conquered. El Shredder, pero de muerte a comba Yo sabía Pero más te lo quieres intentar Llegamos a la baraja Con la princesita Los más bacanos son ya Hasta el Shredder lo traicionó Y Shiba ¿Dónde está esta sabiduría escondida, Kitana? Si te has mostrado antes, no tenía necesidad de Melina Mi abuela era un monstruo inolvido Exactamente como tú, padre No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me dijiste por eso vamos a pelear aquí Tu y yo aunque hay gente aquí ¿Eres up para judíos? No has conocido caldo o húmedo Si hubiera, te valerías Que te dio Ni idea de convicción. ¿Y qué es lo que hago con cuatro brazos? ¡Fue de cuatro brazos! ¿Quién puede tener magia? ¡Estilo de viento! ¡Gasura! Ni sé quién eres tú. Vete de este juego. ¡Soy yo, Temari! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero vestido en Mortal Kombat! ¡No se quito vida! ¡Está bien esa pendeja! ¡Pero la chumbre! ¡Maldito cuatro brazos de diablo! ¡Vete para vendida! ¡Toma, hipócrita! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Pim, pum, pum! ¡Pelea de titanes! ¡Qué brazo más duro! ¡Fuego, Han! ¡Bien! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Suscríbete o enfrenta las consecuencias! ¡Suscríbete en la frontera de la victoria! ¡Sus tan malo como Gerard! ¡Roy Gerard! El padre que me murió y me mató! ¡Quiero a Gerard, no a su heir! ¡Te mantuve solo para aburrir a tu madre! ¡No esperes mercenia esta vez! ¡Vamos, papá! ¡Cuál es lo que hace que haga! ¡Digo 3-0! ¡Yo soy de madre! ¡Hijo! ¡Eso es malo, cabrón! ¡Eso es el martillo de todo el que llega! La suerte es que aquí te usa... ¡Soul! ¡Ya estás pulando a tu concha! ¡Pero tú puedes tener mercenia aquí! ¡No! ¡Kataka! ¡No Jutsu! ¡Oh! ¡Voy tiré en maitillo! ¡Ok! ¡Eso es ese! ¡Estúpido! ¡Una mujer no se le da! ¡Ya! ¡Qué salvaje! ¡Estilo de viento! ¡Ay no! ¡Papá inútil! ¡Papá! ¡Aquí no! ¡No! 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 ¡Ya! ¡No! 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 Nunca caiga para la saga. ¡Suscríbete! ¡ pathos! ¡Suscríbete! ¿Sientes algo? Shao Kahn... me ha maquillado. Me dejó desesperado... No, mientras que estoy de lado de tu lado. ¿Puedes tenerme? Incluso con mi corazón y mi corazón? Sé tu corazón. Puede cambiar. Se ha terminado, Kotal Kahn. El trono está seguro. Gracias. Baraka. Shiva. No he servido bien a tu gente. Pero aún así me ayudaste. No te olvidaré. No necesitamos caridad. Nosotros compartiremos la regla del mundo. Eso es para ella ahora. ¿Qué? El trono es tuyo. Tú has unido a todo el mundo. Kitana Kahn. Ella está especialmente fuera de tu liga. Estoy humilde, Kotal. No. De este día en día. Puedo que todos nuestros pueblos luchan juntos. Como uno. Parece una serie de los cien. La noticia de Outworld es, en realidad, hopeful. Pero la locación de Kronika's Keep. Siempre faltan las bestiones zombies de esta gente. No recuerda que es Kronika. No, no. Bele decir que es de un hogar no sé la turística. ¿Qué es lo que pasa? Oh, Rutsu. Then we better go check it out. I regret that I cannot join you. I must keep vigil for signs of Kronika's further tampering with time. We all have our duty. I am told you defeated Shinnok, Cassandra Cage. You will defeat the likes of Kano, but proceed with caution. If either Johnny or Sonya die, you will cease to exist. It will be beyond my power. To save you. Rise and shine, Sonya. You won't be leaving that stuff, love. One thing we'd like, Dragon Bird. No, there's no fun in a fair fight. So Sonya's the skank who burns me? She more than burns you, Cabal. She goes black ops on your ass. Shucks, knives, the bloody works. Patched you back together, me, sir? Well, most of you. She's dead. This law and order really does that to him? No. But now he's motivated. Hope you're ready for some preemptive vengeance. What the hell are you talking about, Cabal? You torturing me to get dirt on the black dragon. What the hell are you talking about? Well, that's the other way. Oh! 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 ¡Bufa allí! ¡Tamploso, dame mis poderes! ¡Vamos allá entonces! ¡Aprovechate! ¡Vamos allá! ¡Dígame lo tapete no nomás! ¡Oh, fuck! Creo que pelle. ¡Vamos allá! ¡No me hizo nada tampoco! ¡Mierda! ¡Aaah! ¡Mierda! ¡Esta pelle es difícil, sí! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Todo bien! ¿Quién es lento, ven? ¡No te decepcionaré! ¡Bendito! ¡Cada miércoles! ¡Toma! ¡Toma ahí! ¡Se me olvida! ¡Ah, tonto! ¡Mierda! 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 ¡Eso sí tengo yo, bomba! ¡Grané! ¡No te decepcionaré! ¡No te crepcionaré en cada rumore que escuchas! ¡Yo me acabo de divertirme con vos tontos! ¡Mierda! ¡Vamos allá, tontos! ¡Vamos allá, tontos! ¡Vamos allá! ¡Mierda! 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 ¡Cutte esta nitение!!! ¡Kieрем nos Lost Wereлеキ Дажеговeltas! ¡S ravá Tech Heuse, a mí que nos usa! ¡Ah! ¡Matatelesas! ¡ kullan son buenos trail Leonard! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Hacemos con tu mano! ¡V Fascinos! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Celvingo! ¡Mierda! 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 Comienص a los disparos en los cuales ¡Mierda! 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 Podría ser un D.Va. Me golpea. ¿Está a morir? ¿Por qué vamos a ver esto? Podría ser un D.Va. No, 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 no. ¿Qué es eso? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Habla! No, 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 no. No, 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 no. Tú sabes que aquella te ayuda Vamos allá Ahora sí el poder No, venga Tirarle bomba a tu mamá Acostumbre, saltamos de tema Oh Oh ¡Ayuda! ¿Dónde está? No disfain No disfain No disfain No disfain Qué chueve jugar así ¡Vamos allá de Redemption! ¡El primero! ¡Es loco! ¡Es una granada para ti! ¡La mierda! Aunque seas laquera, no puedo daría nada. Necesita un medivac. Tenemos que luchar contra el rendezvous. Necesitas estos. Tienen que escapar esta barra. ¡El diablo tú tienes un Warheart! A ver, Maki. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no te olvides es dos por uno si él muere y así lo hace tu pequeña chica gracias Kano ¿por qué? por recordarme de las reglas hola buenas ¿cómo estás? estamos bien ¿y tú? aquí explotándole los ojos viajando en el tiempo en Mortal Kombat completando su historia como el pro ¿qué es eso? yo no sé jugar y a ti te partieron a golpe y todo y tú estás como si no y ves la otra oh no ya me parece mucho a la hija ¿qué te parece si cenamos alguna vez? tú sabes pues sabes mi vida y perdón bueno me no presión no romance patience is a virtue cage no 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 ¿qué es otro cage? llegó uno de los Avengers esos malos de los Avengers que yo no sé quién es mira el de barata está en el mochino toma coño ¡Ah! ¡Puñalapote! ¡Porque yo no soy prota, nada! ¡Por eso no te puedo hacer nada! ¡Ay, ahora! ¡Ya que yo no sé nada! ¡Bang! ¡Sí! ¡Sí! ¿Y qué tú haces aquí? ¡Tú no pierdes en Avengers! ¡Oh, pero tiene poderes de cara! ¿Qué es eso? ¡Pero bendito cara falso! ¡Tú eres el cuchillo de la nogada de Avengers! ¡Váyanse para su serie, papá! ¡No pagamos mucho en Rápido Furioso! ¡Ni tampoco en los Vengadores! ¡Oh! ¡Esto se quitó vida! ¡XX! ¡Y si no me equivoco! ¡Y yo vi como que eran 12 capítulos! ¿Cómo pudo cubrir? ¿Oje este tipo de tajarota? Pero esto está volviendo loco, hay rodillazo, golpea un barrigazo ¿De dónde saqué esa de la machine? Digo, esa torreta Te piso, Goku ¿Qué me importa? Vete más rápido y furioso ¿Estás bien? Estoy bien, vine de un negocio difícil Escucha, lo que dije en la base sobre la misión ¿Qué? Riddai, pero recuerdo el archivo Te seguiste ordenes, salvaste a tu equipo Estoy muy contenta de que mi sacrificio salvó el reino de la Tierra Y tú Ahora fue que tú lo entendiste Además, tú has escuchado a Raiden Las cosas nunca volverán a lo que eran Todos tenemos que elegir nuestro destino La verdad es que se reconstruyen No sabía que faltaban estos muertos No sabía que faltaban el reino de la Tierra He acabó la Catedral Que faltaba el reino de la Tierra No sabía que faltaba el reino de la Tierra Y se refaita a la Tierra No sabía que faltaba el reino de la Tierra Duracell Inmortal Llegan él y mata Eso veo Que se reconstruye como si nada Pero Yo vi que eran dos episodios Entonces los otros que tú dices seguramente Son en el capítulo 2 Digo yo Pero yo no entiendo ¿Por qué esta mujer está haciendo todo eso? Por lo que hizo Raiden En su well of souls Que resta untouch Dentro de su isla Un destino que yo Crafo para Shang-Chi Desde que nunca había pedido VASKOMPAREL DLC Todavía no sabría decir ¿De qué? VASKOMPAREL DLC ¿De qué? Mira capítulo 9 All in the family Por ahí voy ¿Cómo está la vista? No signo todavía de la barriera mística que mencionaste. Oh, lo sabrás cuando viene. ¿Cómo te sientes? La primera vez en un momento, en control. Me he tirado a la profunda de este mundo de dios y monstruos. Pero ahora, ni en mi futuro. ¿Qué ha jugado en la Antum? O sea, ha mejorado. Esas cosas malas que me ocurrieron, quiero decir, ¿verdad? ¿Mirá suceder a mí? Como Raiden dijo, va a ser diferente. ¿No es buena noticia? Las cosas que ocurrieron a mi padre, ese trauma que sufrió, es por eso que me conocí mis padres. Ellos se enamoraron mientras estaba en recuperación. ¿Veis a ti ir solo online, hermano? que no me necesitaría. No puedo nunca ser maldita. Ajá, ¿tú juegas en la moto blanca o no? O juegas amistoso. No puedo pretenderme que tengo todo esto de tiempo cósmico. Pero sé que estás aquí por una razón. No eres solo algún accidente random. Espero. Espero eso. Espero eso. Digo, eso espero. ¿Se escucha tan raro como lo vi? Ok, ¿de dónde tú eres? Yo nunca te pregunté. Ah, no hay familia feliz. Vamos a pelea de golpe, golpe. No te entiendo. A veces uno está tan enojado de jugar a rank porque no puede usar todos los personajes en rank. Saluda. Desde aquí, de República Dominicana. Que a veces uno está... ¿Cómo te digo? Que quiere usar cualquier personaje. En rank no puedes porque, claro, que no quiere que te... te tumbe los puntos. Entonces, te ponía a jugar a mis todos, seguro, como yo, cuando... juego a un tipo de juego de pelea. Shang Tsung's Island. Aquí vamos de nuevo. Sí, dragón, papá. Sí. Sí, yo te entiendo. Ven acá, pero... ¿Tú me sigas en Facebook? No, Instagram. O YouTube. O fue de aquí que tú me encontraste en Twitch. Yo quiero abarcar. Porque yo quiero como abarcar... ¿Cómo te digo? Tener un canal en el cual... Tener todo. O sea, cada tipo de juego, haberlo jugado. Bueno, no todo. Porque no puedo jugarlo todo. Creo que no solo aquí Parece que solo ayer Seis Facebook Y en Instagram es así normal Y en Instagram es así normal No quiero ser eso O sea, cuando yo vivo en internet siempre Hay canales como que juegan Warzone O lo que sea, algo en específico Pero yo no quiero ser eso O sea, cuando yo vivo en internet siempre Yo creo que es alguien que jugó un chingo ¿Tú me entiendes? Tenga de todo Lo que el culotto y el paparailo Vienen los zombies Kronika sabía que Raiden enviaría a alguien aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dime 10 segundos para que no se vea Dime 10 segundos para que no se vea Tomás y Raiden Nosotros somos partners bajo la commande de Kwan-Chi ¿Vas a acompañarme de nuevo? Tengo los falsos Jax No he sido un Revenu Y nunca lo haré ¡Fuerte! Vamos a ver qué hace Jack aquí Oh, no No con Cyborg No con Cyborg Pero tú no tiras nada Pero yo más juego que... ¡Ay! Pero... Toma ahí ¡Qué costado! ¿Me ven? ¡No! ¡Que odio la tengo yo a acabar! Exploto el cazo ¡Cocotazo! ¡Maito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Pedio! ¡Que a mí no te me fué de basura! ¡Puños de acero! ¡Puños! ¡Que que man! ¡Oh! 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 ¡M straighten! ¡HPEDER! ¡Joder! ¡Oh! ¡Unior launch room! ¡I andé! ¡Ah! ¡Ey! Sabia lo que tu iba a hacer mi loco Claro que me gusta, me encanta Ahora soy zombi Ah, porque te pese a jugar a él O hay que ir por ahí Mira a ella, modelando, viene No te disturbas el trabajo de Kronika Disturbas, intenta terminarlo Estás terminando de la maldita de souls No eres tan fuerte como piensas, Jax Como me recuerdo, Sindel hizo clic Claro que quiero llegar aquí Ah no, yo sé que tú te lo pasaste Yo hablaba del amigo mío que comentó ahí Que ahí dijo que iba por Karaka Vamos a Karaka Te voy a enseñar que las personas de colores humildes también somos más fuertes Mira Mira Tonto Pero por qué dispara para arriba doña Uh, patadas rápidas Y así Tonto Cotecilla Kita fea, que lo que Estamos de frente Estamos de frente Cuando tú es uno nuevo, ya no sabes... ya no sabes qué hacer. ¡Ven! ¡Uh! ¡Soy Superman! Vista falsa. Después me solicito para echar unas peleas. Claro que sí. Y si de casualidad de la vida se me olvida, porque me conozco. Mi ID es así mismo, como yo te envié los nombres. ¡Maldita! ¡Hipócrita! ¡Uh! Escúlpela ahora, para que ella vea quién es la que sabe. Vengo ahora que me están llamando. Ah... Seguro que no hay desangére. La Vie de Dios dijo que este bosque de la alma se va a ser al duro. En este camino. ¿Qué es? ¡Ya llegué! ¡Vamos, padre! A ver qué hay en esta cueva misteriosa que nos metemos aquí y le gozo que nos maten. Esto es Goro, señor. Gracias, yo soy Goro. Esto es concierto que me quedaría aquí. Aquí en mi primer torneo. ¡No se ve eso! Carvalho... Carvalho... ¿Alguno de ustedes me han enviado solicitud? En Feidook. De ahora no sé. Me salió como que tú ahora me sigues en Twitch. Yo pensaba que tú me seguías. Yo pensaba que tú me seguías. Ah, ¿por qué tú hablaste? Ah, pero si el tipo es clon de sombra. Estamos en cara. Gracias por seguirme. Nosotros también somos de ese... No lo voy a decir porque Twitch después... No se sabe con un chiste. Ah, ya. Ya la atracan. ¡Dejan a mi hija! No se sabe con un chiste. ¿Quién eres? Un chiste. En la vida. Si no pudieron con un Ocron en la sombra. No van a poder conmigo. ¿Debería saber quién es? Un chiste. Un chiste. No se sabe. No se sabe. Casi, que me quiera. No se sabe. Se, no es así. No. No se sabe. No sé. No sé. No sé. Él tomó tus armas, pero no te acabé. No te hable de Eggman, así que venga. No es así difícil. ¡Fuera! ¡Fuera! Ven Naruto de Motako, va. ¡Uff! La semana por la tarde. ¡Vamos allá! ¡Uff! ¡Tres muelas! ¡No! ¡Suéltame! ¡Toma! ¡Vamos allá! ¡Ay! ¡Pero ven! ¡Me he hecho como saco de bolteo! ¡Pero tú te estás fumando! ¡Toma! ¡Ay! ¡Vamos allá! ¡Pues me ha venido! ¡La sem-! ¡No! ¡Yos! ¡Pero no hay loan chip! ¡Para taparte! ¡Por favor! ¡No! ¡Toma! Yo creo que yo no tiro. ¡Vamos allá! ¡Oh, coño! ¡Aplausos! ¡Ja, ja! ¡Aplausos! La repetición, ¿no? Esa es la... como el calor que se hace en la vez que... Javier, Ermac no es el único que es malo. Yo creo que Eggman no es el único que es David. ¡Vamos! ¡Vamos a salir de aquí! ¡Vamos para acá! ¡Para esto que brilla mucho! ¡Vamos! ¡Para! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Zack! ¡Vamos! ¡Para! ¿Cómo llegaste aquí? te daré una opinión. Papá, tus brazos. Están parecen como diseño de Kronika. ¿Qué estás haciendo? Dando la vida que te mereces. Por destruir el universo? Rechazándolo, no destruirlo. Ser un revés. Las años que perdí. Las cosas que hice. Tu maíz me ayudó a un lado. Pero nunca era el padre que necesitabas. Estás hablando de nonsensos, hermano. Tu ha crecido una buena hija. Ella es una mierda de soldado. Ella no debería haber sido soldado. Pero no quiero que te haya tomando esos riesgos. No debería ser invertido en el mundo. Si te haces un par de cosas, no habrías sentado la necesidad de enlistar. No es por eso que hago esto, papá. Por favor. Dime ese reto a mí. No quiero que me hagas. Esto es realmente malo. Venga aquí. Yo me encargo de ellos mismo. ¿Cómo te quedas entre yo, yo y yo? Nunca pensaba que me estupé tan bajo. No sabes cuánto es malo. Llegar tus brazos fue solo el principio. Sé que has sufrido. Aún lo haces. Pero no te detrás a tu unidad. Y no te detrás a tu familia. ¡Vamos allá! La familia es lo primero. Tú no sabes que eso está en toda la serie de... ¡Ah! ¡Eh! Ya lo aumenté a la semana. ¡Vuelve los gols! ¡Vuelve! 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 ¿Cómo me agarra? Como si yo fue una... Se está fumando... ¡Ey! ¡Chaloquea! ¡Este tía ahí! Tus nuevos brazos no te funcionan bien. ¡Ah! 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 La familia primero. ¡Es sortir, pero se recupera. ¿Cómo estás? ¿Quién eres? Trippin. ¿Tienes? Ditto. No podemos dejarlo. Vamos a salir de aquí. He oído eso. ¡Bien! 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 Surrender a la Cronica. ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al diablo de Cetrion! La Cronica debe restaurar el balance que Raiden destruyó. ¿No lo puedes ver? ¡Es el diablo en estos aspectos! Al menos es el diablo que sabemos. ¿Puedes tomar un Elder God? ¿Puedes matar a Shinnok? Solo porque los cajes nacen con poderes de magia locas. Quizás tenemos nuestra propia magia. ¡Suscríbete, por favor! La resistencia solo asegura su sufrimiento. ¡Cuidado! ¡No lo hablas! ¡Cállate! Mujer contra mujer. Oh... Senti los poderes. Es tiempo de acción, pero vean esta mujer. Siente la patada de la señora humilde. No te maquillame. No sé que yo la señora. No te maquillame. 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 Ayuda. Mamá, soy yo. No. Estúpida, no soy tu hija. Amé tu corazón, Cassie Cage. ¿Por qué tú lo dices? No te maquillame. No te maquillame. Pero ahora te maquillame. Tratelo con mi mano. No te maquillame. No, 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 no. What the hell are you doing? Give me the crown, and I will spare her. Don't! Don't give it to her! Go! Her life is in your hands. Nobody here wants to hurt anyone. Now please, don't let this happen to our girl. Dammit! Now bring Jackie back. Dad! How could you do this to me? I'm not doing this to you, Jackie. I'm doing it for you. I love you. Kronika awaits our return. Another false father. Come on. This fight isn't over. This will bring us our deliverance. I thought it was her. I thought it was her, but it's not her face. Look at how she's doing it. You, both of you. I sense apprehension, Jackson Briggs. I'm not usually surrounded by so many friendly faces. We are unlikely allies. United for a common cause. Worry not. Liu Kang, Kitana. Are the armies assembled? We are in route. Kitana and I will see that they arrive as planned. Excellent. I'm not able to see that they arrive as planned. You can see that they arrive as planned. Excellent. No me vea, yo estoy fuera de la televisión. No podemos, Cassandra Cage. Me he visto lo que puedes hacer con ella. Te llevaste la armada de la netherrealm. No ni siquiera en la fuerza. No me he debo que la tentación de su poder. Hasta ahora me llama. A pesar de los beneficios de la Kronika, debemos atacar así que conocemos la ubicación de la Kiep. Hace horas desde que escuchamos de los Grandmas. ¿Cuál es el plan si no vuelvan? Deben, o sea, la esperanza se pierde. Capítulo 10. El infierno y el frío. El chad ofens florence. ¿Qué tal? ¿Qué tal el Señor? señoras y el chate se puso raro En el caso de que nos ayudara. ¿Ten que hay algo que es esto? ¡Vamos a la lancha! ¡La chino! ¡No me voy a morir! Los enemigos de los enemigos de Kronika. Primero Shinnok, ahora Kronika. Te luchas por las causas perdidas. Esto asegura que la vida de la Hive. No te salvarás el Shrai, Ryu. Estrellazo, pute. No te di con el Patricio. Tomen los dientes. Ah, es verdad que tengo. Me voy bien. No, no, no. Ya no estaba ahí. Jaja. No se enamora esa señora. Estaría ahí. El Shrai, Ryu, no va a caer. Ay Dios mío. El Scorpion de hace mucho. El clan de impostos va a caer. Yo he restaurado el Shrai, Ryu. He construido un clan que nunca ha sido más fuerte. Sin la fundación de pretenders. Y outsiders. Kronika me dijo. No se los hagan para salvar. Entonces, vamos a pelear, que tú sabes que son los que están. No la matamos. Sin nuestras líneas originales... No hay obecasura de Shrai, Ryu. Nosotros los masacrenes están extinguiendo. Kronika hará el verdadero Shadai Ryu en la nueva edad. No confía con Kronika. Ella usa tu anger para enslavearte, como Kronchi nos hizo. Me dejó mi rage y me salvó. Para salvar ti mismo, tienes que hacer lo mismo. ¡Fight! ¡Oh! Aprende de un verdadero ninja. ¡Patricio Estrella! Tú sufrirás. ¡Qué cara! ¿Cómo tú haces eso? Pero tú eres el que más movimiento tiene. ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! ¿Qué pasa? 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 ¡Viva! Cuando no eres el corte, un tiempo se hará como corte Mira, no te has roto Raiden está en los jardines de fuego. Enliste a la ayuda de Caron. Trabe el ejército Raiden a la guardia. Tienes que. Tienes mi palabra. El nuevo Shiraid, ¿verdad? Tienes que. Es un corazón, no sangre. Que le hace a ellos guerrillas. ¿Qué haces en septiembre? Tienes maestros de Shaolin. Están listos. Están listos. Están listos. Están luchando hasta la última vez. Es probablemente lo que tendrá. No habrá luchando, si Caron no nos ayudará. ¿Hay alguna palabra de Grandmaster Hasashi? No. Si no escuchamos pronto, voy a volver a la nether realm. No. Es malo, Scorpion. Esto no puede ser bueno. Raiden. La guardia se construyó. El fuego se construyó. El Shiraid ayu se restauró. ¿Por qué estás aquí, Scorpion? ¿Dónde está el Grandmaster Hasashi? Él está muerto. Ahora no le cree a Scorpion. Te voy a decir si tú me vas a respetar. El Maestro Hasashi. El Maestro Hasashi. Dios me va a abrir, para mí. Él está muerto. Él está muerto. Donde va. Pero... Pero... Muy duro, tu juegas. Está duro, si cabrón. ¿Pero por qué tienes el fuego para allá? si, si, oh, lo he pensado de dejar el otro día oh, what the fuck, oh, what the fuck oh, what the fuck oh, what the fuck you misunderstand my intentions what the fuck who sent you here, scorpion my future self is dead I am here at his behest Grandmaster Sashi sent you Grandmaster Sashi sent you I am not his name Charon will ferry your armies to the Isle of Cornica We must leave at once Do you have proof of Charon's offer? Only my word Your word is worthless At the tournament, I trusted you to spare the harm And you betrayed me A mistake, lord of rage I seek redemption Lies, scorpion You are a slave I am your master Thank you Thank you ¡Fuego! ¡Ah! ¡Pues es mentira! ¡Fuego! ¿Qué? ¡Estoy diciendo la verdad! ¡Fuego! Lo que fue a Amiral que le pusieron un que escorpión de ese palo fue cuando lo jalaba con el guerrero, ¿verdad? ¡Oh! No con más altos Asashi del futuro. Digo, del pasado. ¡Oh! Ahora, Scorpion, la verdad. ¿Qué? Raiden, stop esto. Descubre, Lu Kang. Descubre el amuleto. Su oscura está tomando de ti. Nuestro tiempo se acabó. Hago lo que necesito para salvar el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto no es el camino! Scorpion no es el enemigo esta vez. Lu Kang, no intercambio. ¡Fuera! 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 ¡Bendito Chino ven de pica polla! ¡Bendito Chino! 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 Bendito Chino! ¡Bendito 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 Chino! At long last, you see the pattern. The pattern, but not the purpose. Why set me against Liu Kang? Is it not obvious? Your combined power threatens my vision for the timeline. Liu Kang and I will not be divided further by your machinations. Oh, Raiden. Do you think this is the first time you made that vow? We have repeated this exact conversation so often in so many timelines. I have lost count. This timeline will end differently. We have played out all possible scenarios, Raiden. You cannot win. You are welcome to try, of course. But without Liu Kang by your side. Enjoy these final hours, Raiden. They are all you have. Liu Kang, where is he? Kronika has taken him to her isle. We must leave immediately to save the realms. We must save Liu Kang. A new look? Just for me? You shouldn't have. What do you want from me? You will aid in my protection. Not like me. I have mastered Shirok's sorcery. I will add your soul's strength to mine. And finally avenge myself upon Raiden. My friends, Raiden's armies are coming. They will fight us, and they will lose. No, I have to go go semi- thời. Either way. Those au Sel... I will see how he looks fresh. You know what's gonna look like? I don't know what's going on. You need to be a sauverside door. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Battleships! ¡My fairies cannot fight a war! ¡This fleet is under my protection! ¡If Karon falls, our fleet cannot sail! ¡Protect him at all costs! ¡Gramming speed! ¡Gramming pase a favor! ¡Hum! ¡Gramming speed! ¡Hum! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Okay. Gracias. I promise to make this right. I have died a thousand deaths to prepare for this battle. My defeat is impossible. My defeat is impossible. Yours inevitable. Fight. I puppy. Thanks. I have died a thousand. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Ok, ya vamos, el Qt me estaba buscando unas exposiciones que no había buscado, o sea, que no se habían enviado, pero yo sí lo envié, pero no sé lo que pasó. Me tope. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y you must do the same. You will have to kill me. I would rather save you. ¡Suscríbete al canal! 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 Si, yo voy a usar el Megalux, quiero encontrarlo así para asegurarme Esto es un siervo y todas las cosas, es un animal esto Oh, la monja está en el link vamos a jugar acá ahora no son tal opciones, ahora vienen muchos ciudadanos Ahora. ¡Y tú! Recame Raiden. ¡No! 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 ¡Soy el único que la puede abrir! ¡No! Dejame darle más brutality. Pero ahí ya te viene. Está yendo cada personaje que es zombie para adelante. Seguro para que se fueran cada uno con cada uno. Seguro para que se sienta, estoy honrado de luchar a su lado. Como si, Bukaine. Me también, hermano. May the Elder Gods protect us. Bukaine. ¡Suscríbete al canal! 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 y ahora no y 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 Cállate, vamos a pelear, me tienes un salto, no puedo creer Yo hago lo mismo Yo pensaba que todo lo que me iba a ser algo único Que lo que, aquí ya acabando casi Que tuve que parar ahorita un rato porque Estaba buscando unas posiciones y no lo encontré Estoy usando este look en versión dios Funcionado con Raiden Pero yo pensaba que iba a ser más chulo, lo quería hacer lo mismo Este ve heavy, osea se ve bien Pero no lo siento diferente, lo siento igual que el otro Y eso fue lo que lo dañó Debieron hacerle algo único Como unos movimientos Ah, pues tira rayo Pero No es tan único, como que él hace lo mismo todavía Lo único que es con cosita No es tan único No es tan único No es tan único No es tan único No lo pedí por esto Lo que fue enfriado en mí Lo debería haber sido yo, Lu Kang Desde el principio Si, pero yo soy vago Esa es la vaina de... O esa es la vaina de... Ooooooh Pero ven acá Ooooooh Si, lo tengo en todo Lo que pasa es que tengo que saber hacerlo Sí, ya lo hice, ya me di cuenta Sí, mira, esto es lo de Patri para adelante Pero tú tienes que admitir, lo hice, ellos he visto, pero con todo y todo lo debieron Como inventarle unos combos propios Porque se nota que los animales esos son como del weekend Pero el monstruo es muy bien No, pero el minuto es muy bien Pero ese hindi está bien Ya cuando tú lo entiendes, es heavy. Cállate y ven que era contigo que yo quería pelear. ¿Por qué estas arrojadoras? No, 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 no. Yo sabía que yo no estabais contigo. Yo sabía que no estabais contigo. Porque tu corazón no está en la batalla, Cetrion Tú luchas por la visión de tu madre Pero como una diosa de virtud Sabes que su deseo de equilibrio es malo Me da, Cetrion Él no necesita nuestra visión y sabiduría Por favor, ninguna virtud se sirve Por detenir los reinos a la guerra de fin de la guerra La gran virtud es abierta en mi madre, Lu Kang No puedo facilitarlo Pero ahí está señor, brah No puedo facilitarlo Pero ahí está señor, brah No puedo dejar de la guerra 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 ¿Cuál es la diferencia? Vete de ahí, ahorita tú me lo dices. Que siempre te he dicho que no me vengo cuando... ¿Cuál es la diferencia? Tu corazón te lo desee, Cetrion. Te has perdido, querido Cetrion. Te has hecho admiradamente. Y aún hay un servicio final para hacer. Sí, madre. Entiendo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cruid! ¡Vamos! Ok ¡Aquí, Uy Keng! ¡Hab failed! Los reglas como te vives son inundeados, erasados. No puedes salvar un futuro que no existe nunca. Hay solo la nueva nueva. Crónica. Y esa señora... ¡Esta! ¡Esta es una tramposa! WTF? ¡Oh! ¡Pero! ¡Oh! ¿Pero uno de acá? ¡Qué carajo! ¡Esa mujer me devuelve el tiempo con dos! ¡No! ¡No! ¡Ya estaba programada para nada de verdad! ¿Yo sabía? ¡Bendita fea! ¡Ese es el que es de los yusos aquí! Bienvenidos al sol del tiempo. ¡Ese es el que es el dinosaurio! ¡Escabe el comienzo de la nueva era! ¡Eso es loco! ¡Ya tengo los poderes para pelear con Dios! Yo intenté dejar tu destino intacta, Lu Kang. Hasta que Raiden te hiciera inmortal. Ahora no puedes ser ignorado. ¡Fight! ¡Vamos ahora! ¡Cállate! ¡No está tramposa! ¡Señora frota! ¡Ah! ¿Por qué no me da, eh? ¡No, pero qué! ¡Tampoco este me puedo cubrir, eh! ¡El hacerlo frota! ¡No! 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 ¡Me empiezo! ¡Nos, lo que no me da, eh! ¡No! ¡No, lo que me da! ¡En serio! ¡No! ¡No, lo que cmd! ¡No! ¡Es que me da la forma! También ¿Por qué? ¿Por qué morir? O sea, si pierdo, pierdo Es mi historia ¿Qué carajo pasó aquí? Yo pensaba que eso iba a terminar así Y que porque yo prevé Pero con todo y todo Esa mujer está Ella es cosa rota Ella le sigue ¿Y tú lo ganaste a ella? No, mira Pero tú estás viendo la vida Que me quita esa mujer No, no puedes ser ignorada Pero para mí que ya sí viene así De fábrica Bueno, déjame parar Pero me hagas acá ¿El juego está hecho para ella? No, no, no Estamos en una tramposa Ok Entiendo como esperar a que En el momento exacto para darle En el momento exacto para darle Pero no se puede cubrir eso Vamos allá entonces No, no, no No, no, no Mentira Mujer del día No se puede, no No se puede Tampoco se le hace Increíble, esto está fuera de mi nivel. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mira, te digo, te lo digo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tramposa, hackea. No sé tu truquito de Maya. El futuro que te ofrezco no es worth living. No va a pasar. Ay, mi madre. Muy buena, muy suerte. Pero gracias. Wow, que va a ser? Pero también me frisa la cabrón. Ahí viene un cabrón de esos. Poname a ti que ya te gusta. Sí, ya lo sabes. Este número dice. ¿Qué es esto? No, me está mirando aquí. ¿Qué va a hacer? No, Trump. No. No. No me gusta porque la segunda vez, ella se pone peor. Esa señora es una tramposa, bro. Esa cocuyo es el ideal. Mira, a ver. Es peor aquí arriba. Sí, bro. Esa trinca. No, pero... ¿Tú estás peor que he visto? Ahí viene ella. ¿Qué está haciendo, increíble? Ahí va. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Koku ya era ideal! ¡Gracias! Y no fue lo que tú me dices, nunca le ganamos, eh! No, espera que no... Ya, yo no puedo contigo, Uma. Siente, con esta música... Esta música de Star Wars. ¡Lanza llama! Quedó... ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Toma, coño! ¡Pau, pau, pau, pau! ¡A mí no se me gana! ¡Así! ¡Pau, pau! ¡Pua! ¡Y ahí, basura! ¡Eso no me ganaste! ¡Eso fue... ...clones que yo te envié de tan fuerte que es este dios! ¡Ahhh! ¡Ahora la burroza de Guadalupe! ¡Ahhh! 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 No me gustan los créditos. ¡No me gustan los créditos! ¡Story! Bueno... ...y... ...y... ...lo voy a dejar hasta aquí. Voy a cenar. gracias pues te ayuda realmente por eso lo pasé de una vez si no todavía estuviera peleando con ella luego lo voy a subir a mi canal de facebook y youtube que es con el mismo nombre que el 5 por si acaso te interesa ver cómo me enseñaste hasta luego me agrega luego que vi que el 5 y para jugar para cuando llegues online ajá exacto tú me agrega y ya si tú quieres no sé mañana jugamos online un ratico yo te creo estoy esperando tus comentarios ok pero oye mañana no sé a qué hora tú puedes realmente yo puedo luego de la tarde de la tarde o sea de aquí allá vienen siendo ocho horas más creo que no nada me dijiste que es en españa sería muy tarde tú puedes a la misma hora que yo empiezo a transmitir verdad por ejemplo a la misma hora que yo empecé hoy un ejemplo un poquito más temprano ahora mismo aquí son las 7 de la noche con que hora es allá para yo más o menos darme una idea se me imagino que eso viene siendo como la 4 o la tarde aquí 0 5 am y allá son la 1 aquí son las 7 eso quiere decir que tú me dices que tú puedes jugar con la segunda jugar de una de dos a tres me dijiste eso quiere decir que sería una hora en la noche si yo puedo jugar una hora igual que tú realmente yo me conecto a la 8 y 40 yo me voy a conectar de la noche que ya viene siendo casi lado entonces tú me envía la solicitud de amistad si tú quieres por el play que es así mismo que hubo aquí la rayita abajo 5 por te dejo déjame irme a cenar yo me voy a conectar a esa hora a las 8 y media por ahí de la noche de aquí que viene siendo lado y pico allá y nada me hay ni que hubiera allí trabajo que el 5 por si acaso yo no respondo lo que sea tú me envió un mensaje por ahí y yo me voy a acordar dada hablan Gracias.